¿Qué onda, argüenderos? Bienvenidos a un nuevo suculento y delicioso video. Ay, argüenderitos, y les tengo de chisme fleito, argüendi mitote, de ese que nos gusta y nos caracteriza. A los argüenderos que con orgullo decimos que nuestro deporte favorito es hablar del de enfrente, del de al lado y del de atrás. Así que, argüenderitos, vamos a arrancar con todo este mitote de José. José, bueno, de José, porque como les dije en Face, nomás nos llegó la mitad a México. Así que estamos en los funerales de José, cosa que evidentemente están transmitiendo todos los medios de comunicación. Sin embargo, argüenderitos, ¿eso qué nos importa? Ay, les va lo que pasó hace unas horas cuando se estaban instalando tanto Televisa, TV Azteca y Grupo Imagen para estar transmitiendo en vivo y haciéndose garras por el rating. Resulta que la talentosísima hija de Marrana Rodríguez, Andrés Calona, armó un panchazo. Pero de esos sabrosos argüenderitos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque a la mujer no le permitieron instalarse con su equipo precisamente en un área importante y sobre todo positiva para la transmisión en Bellas Artes. Pues hizo un berrinchazo. Sin embargo, el problema fue que 15, 20 minutos después los que se estaban instalando ahí era Grupo Imagen. Nada más y nada menos que el traidorsísimo de Mauricio Barcelata y Luz María Cretina que desde ahí van a estar haciendo los enlaces para Sal el Sol. Pues Andréita Escalona, ni tarde, ni perezosa pensó que la producción de Imagen iba a ser exactamente lo que hace la producción de hoy y darle oportunidad de ponerse ahí. Háganme el chingado favor. Aparte de talentosa idiota, ¿en qué cabeza cabe que si se están haciendo garras por el rating y por obtener la mejor imagen, a esta vieja le iban a dar oportunidad y le iban a ceder un lugar? Pues finalmente a la mujer le tuvieron que explicar el jurado que el reportero de hoy trató de tranquilizarla y con la finalidad de que no siguiera haciendo el ridículo pues se la terminó llevando del brazo. ¡Sas! ¡Oigan, Ergüendiritos! ¡Ay, este chisme está suculento! Hablando precisamente de Sal el Sol, resulta que Claudia Martín, esposa del mero mero productor de la emisión, estuvo como invitada hace algunas semanas y varios días en el programa, como lo hacen con actores, cantantes, conductores y demás. Yo les comenté en su momento que todo el mundo estaba encantado con el trabajo de Claudia, desde las personas de producción, los ejecutivos de imagen y sobre todo el público, porque la neta, para no tener experiencia como conductora, lo hizo bastante bien. Además de que la chava, lo que sea de cada quien, es súper guapa, es muy sencilla y logró hacer clic con el público. ¡Pues bueno! Ella cumplió los días que estuvo como invitada y demás. Sin embargo, Ergüenderitos, a las dos semanas, se empezó a correr el rumor que Andrés Tobar estaba pensando en incluir a Claudia dos días a la semana de planta. Situación que puso como locas a las brujas escaldufas del programa. Es decir, a Oscuridad Cretina y a Paulina Tianguis. Y a pesar de que estas mujeres a veces se aman y a veces se odian, pues eso sí, cuando se trata de chingar, son más unidas que nunca. Ambas mujeres amenazaron al productor y su jefe, en teoría, que si Claudia entraba al programa, ellas simple y sencillamente renunciaban. Y como evidentemente, más allá del talento, no que puedan tener estas mujeres, pues a qué programa le va a convenir quedarse sin sus conductoras titulares de un día para otro. Así que finalmente se salieron con la suya, tanto la Cretina como la Tianguis. ¡Sas! ¡Va a ganar buen diritos! ¡Ay! Vámonos ahora a Grupo Fórmula con la regañiza que le pusieron el día de ayer a Chumel Torres al terminar la transmisión de su programa de la una de la tarde. Resulta que como todo mundo estuvieron hablando de la muerte de José José. Sin embargo, obviamente este tipo de personajes, este tipo de cantantes por las características de Grupo Fórmula, son poco menos que intocables, dioses y súper respetados. Pues Chumel y su equipo se estuvieron burlando cuando daban la nota, los colaboradores del vato llamaron a sus cenizas basura y Chumel Torres exigió que en lugar de andarse peleando, pues simple y sencillamente las exparcieran por todas las cantinas de México. ¡Háganme el chingado favor! Pues poco antes de terminar el programa, fueron llamados inmediatamente al departamento de contenidos de Grupo Fórmula y a dos de los integrantes los suspendieron y a Chumel Torres le metieron una pedorriza que pa' que les cuento y con eso de que un día tiene rating y el otro no, pues digamos que el amor que le tenían los ejecutivos ha disminuido. Acuérdense argüenderitos que los medios de comunicación te aman, te adoran e idolatran siempre y cuando les des resultado de lo contrario ni te conocen. Oigan argüenderos y hablando de gente regañada, enojona y fúrica hoy este chisme está suculento. Vámonos a Telerrisa específicamente a Televisa San Ángel resulta que la odiosa Cintia Urias estuvo como invitada en la grabación del programa del Vítor es decir de Adrián Uribe 100 mexicanos dijeron bueno pues resulta que a la mujer le llevan un pastel le cantan las mañanitas porque estaba cumpliendo años hasta ahí todo está bien sin embargo lo que puso como loca Laurías es que Adrián Uribe en más de una ocasión dijo que estaba cumpliendo años 40 años pues cuando se terminó el disque festejo se dio un agarrón de aquellos con Adrián Uribe diciéndole que era una falta de respeto que a ninguna mujer le gusta que le digan la edad que mejor no le hubieran hecho nada bueno tuvo que intervenir Memo del Bosque que dicho sea de paso se encuentra muy mal de salud pero que sigue produciendo el programa para tratar de calmar de calmar a la mujer después de que le pidieron no sé cuántas veces perdón finalmente la mujer se cayó y se largó eso sí argüenderitos acuérdense que esta bruja cumplió 40 años 40 años 40 años 40 40 40 40 40 40 40 y a ver cállame oigan argüenderitos y vámonos ahora sí que a cambiar de foro de estar hablando de 100 mexicanos dijeron en Televisa San Ángel vámonos al programa hoy la que está realmente muy preocupada es la gatilea ya ven que recientemente se dio a conocer que ella como otros disques famosos no pagan impuestos háganme el chingado favor pues bueno ahí les va el argüende resulta que varias marcas que la tienen contratada y que finalmente es su imagen para campañas para conferencias para comerciales de televisión le tienen retenido su salario así como lo oyen así que imagínense cómo está de enojada preocupada y fúrica la gatilea le están pegando en el bolsillo y ya le dijeron que no le van a pagar hasta que su situación se aclare porque evidentemente qué empresa qué patrocinador va a querer tener problemas con el monstruo que representa hacienda ay argüenderitos pues que atas conocimos dejen de sus comentarios y sus opiniones de todo este argüende saben que los quiero demasiado suscríbanse a este canal y bye bye